...se defiende Perú con la pelota, vamos a entrar a jugar el último minuto del partido, a ver si la tiramos, a ver si ganamos una por arriba, ha cortado bien Perú... ...el peruano no paró... ...na de nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad... ...la selección la va a portar en esta por arriba, trataba de ganar la posición... ...el peruano, déjalo ser Perú, ¡un tole fin! ¡Gol, gol! Pero no, no, por el costado, esta pinta bien, aquí está, aquí está... ¡Gol, gol, peruano! ¡Gol, gol, gol! ¡Ahí en el área apareció un maolo guerrero! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gracias!